Música Estaba bueno, se le pega yo a topar Familia humilde, se amigona Música me me voy a vivir así O a entero veo a puraje y mora Andrés Marcelino, se primera amigo Pe de mera, escoce, poco no sé O a náhuara, no pene hermano Fuera casi entero, ve a maico a pa' y te Música Os villalba, no pene, escoce, amigo Doña Repenquiripo, topa, agüe Y ya ve, a ba de manote, y ya jana Ya y cuadra, cuto, vamos, ve Andrés Marcelino, César Jaén Hasta agente, te pete, y cojeme Toda, huida, mi abe, yo ñondive A un pez, pues, van a su pa' pura Que y na' letra, pende, era Pe allá, po' acué Música O a náhuara, po' acué, y ya jana O a náhuara, po' acué, y ya jana Música Música Penderera, ajá, y pese a cuatiare El mundo entero, tape, y ya jana A letra, de, o, lo, pece, y ya jana De que te fuera gente por ajá Como un buen amigo, un teco, sabe A jesare, peisa, pece, por ambá Y ande, ya jana, y barri, pende, no, basane Siempre en la familia, tapeyo a arrumar Música